Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de Anatomía Aplicada. Vamos a empezar con nuestro tema querido del aparato cardiovascular. Lo primero que vamos a hacer es ver un poco qué es lo que vais a estudiar en este tema, así que os lo presento aquí. Este es el tema del aparato cardiovascular. Va sobre anatomía y fisiología del aparato circulatorio. Con lo cual, vamos a empezar hablando del aparato circulatorio sanguíneo. Después vamos a añadir, vamos a explicar qué es lo que tiene la sangre, qué composición tiene. Y vamos a hablar un poquito del líquido de intersticia, que también es importante nombrarlo. Después vamos a repasar un poco qué es la anatomía del aparato circulatorio. Vamos a empezar con lo que son los vasos sanguíneos, un poquito de, pues, que son arterias, venas, arteriolas, lechos capilares. Y todo lo que tiene el cuerpo. Y después vamos a pasar a hablar del corazón. Que es un poquito más complejo y, bueno, que ya sabéis un poco los que me seguís. Pero vamos a explicar un poquito más en detalle, sobre todo, la regulación de lo que es el latido cardíaco. Por último, no menos importante, el sistema linfático, que está también totalmente relacionado con lo que es el aparato circulatorio en sí y con los líquidos intersticiales. Y por último, pues, vuestra parte preferida para muchos, que es la parte de patologías. ¿De acuerdo? Entonces, sin más dilación, empezamos hoy con nuestro aparato circulatorio sanguíneo. Así que, empecemos. Bueno, pues vamos a empezar con el primer punto que teníamos, que es la revisión del aparato circulatorio sanguíneo. Bueno, como veis aquí, tengo una aplicación que se llama Human Anatomy Atlas. Es de 2017, pero lo siguen vendiendo con actualizaciones. Y vamos a utilizar hoy esta aplicación, pues, para revisar un poco la información sobre nuestro aparato circulatorio sanguíneo. Bueno, entonces, vamos a echarle un vistazo. Vemos que aquí tenemos las vistas del sistema circulatorio. Pues vamos a echar un vistazo general. Bueno, pues aquí tenemos nuestro cuerpo, como siempre. Vale, pues aquí lo tenemos. Vemos que ya si a una primera vista se puede ver, pues, lo que son venas, arterias, lo que compone básicamente el aparato circulatorio sanguíneo. Y aquí escondidito dentro, pues, ahí está nuestro corazón. Entonces, vamos a quitar todo lo que es, ahí estamos, en referencia a los huesos. Bueno, nos ponemos otra vez para ver dónde están situados. De acuerdo, entonces, pues nada, aquí tenemos nuestro pericardio, en este caso, que es la membrana que recubre el corazón, y debajo de ella estaría. Vemos que el corazón se sitúa en la cavidad torácica, en la parte anterior de esta, como se puede apreciar aquí. Y vemos, pues, las arterias principales que salen, el arco aórtico que sale de la aorta. De acuerdo, también veríamos las arterias pulmonares. Vale, pero ahora vamos a ver algo más en detalle de todo esto. Vale, luego aquí vemos, echándose un vistacito, pues, la parte superior de este aparato circulatorio que irrigaría toda la zona superior, la zona cráneo encefálica, que vemos aquí, subiendo por el cuello, que, bueno, introduciéndose también al cráneo, ¿vale?, a través de su base, como se puede apreciar aquí, ¿vale?, pero vamos a ver más cosas. De acuerdo, entonces, también vemos como el aparato circulatorio, en este caso, irriga lo que son las extremidades superiores, por otro lado, y por otro lado, perdonadme, ahí está, y por otro lado las extremidades inferiores. De acuerdo. Vamos a echar un vistazo más cercano. Ahora sí, vamos a quitar los... bueno, una cosa antes de que lo quite, todo esto de aquí, toda esta irrigación sanguínea que se ve aquí, también es muy importante, porque es toda... todos esos lechos capilares, esas arteriolas y esas vénulas que van a recoger lo que son los nutrientes de la digestión, porque parten básicamente la mayoría de lo que es el intestino delgado. Bueno, pues ocultamos nuestros huesos y vamos al lío. De acuerdo, entonces vemos aquí todas estas arterias, todas estas venas, ¿vale? Lo vamos a introducir aquí un poquito más en el corazón y vemos aquí, efectivamente, pues la membrana, ¿vale? Que recubre el corazón, que es el pericardio, ¿de acuerdo? Lo ocultamos para ver, efectivamente, ahí está nuestro corazón, ¿vale? Luego vemos todos estos lechos aquí, vamos a ocultar... Vamos a intentar ocultar, a ver si vemos... A ver, a ver... Bueno, pues ahí está, aquí está nuestro corazón. Y aquí vemos, pues, todo esto, ¿vale? Todas estas arterias y todas estas venas, ¿de acuerdo? Que son muy importantes. Vamos a echar un vistacito más próximo. Aquí, vamos a intentar empezar a ocultar cosas para poder ver esto perfectamente, ¿vale? Ocultamos aquí, ocultamos un poquito más, ocultamos y ocultamos aquí, porque esto no nos interesa ahora, ¿vale? Vamos a ocultar todo esto. Entonces, pues vemos aquí cosas, ya empezamos a ver cosas interesantes para nosotros. Vale, vamos a ocultar esto también, que no nos vale. Vale, estamos viendo aquí una vista general del aparato circulatorio, ¿de acuerdo? Entonces, el órgano que va a impulsar toda la sangre a través de los vasos sanguíneos, pues es el corazón en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vemos aquí es que de este corazón entran y salen, entran venas y salen arterias, que son muy importantes, ¿vale? Las más importantes para el cuerpo. Entonces, esto que vemos aquí sería la vena cava superior, la vena cava inferior, que esto es lo que hace, vamos a tomar como punto de partida de lo que es el aparato circulatorio, la parte derecha del corazón, ¿de acuerdo? Esta sería la parte derecha, esta sería la parte izquierda, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que a esta persona la tenemos mirando de frente, con lo cual tenemos que considerar, pues estos aspectos. Vale, entonces vamos a empezar en nuestro aurículo izquierda, bueno, aurícula derecha, perdón, que es la que recibe la sangre desoxigenada a través de las venas cava superior e inferior. Esta sangre, que es desoxigenada, pasaría al ventrículo derecho, ¿de acuerdo? Que va a ser, bueno, aquí no sale como ventrículo derecho, pero sería toda esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Y a partir del ventrículo derecho, la sangre va a ser impulsada por una arteria muy grande, muy importante, que es la arteria pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la base de la arteria pulmonar y si vemos aquí, esta arteria pulmonar se divide en dos partes, una derecha y otra izquierda, ¿vale? ¿Por qué dos partes? Pues porque todo esto de aquí, a ver si consigo iluminarlo, todo esto de aquí, toda esta arteria pulmonar que se ramifica y hace como esa especie de árbol, llegaría tanto al pulmón derecho como al pulmón izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces aquí tendría mi pulmón derecho, aquí tendría mi pulmón izquierdo, que es el que está iluminado, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Pues porque esta sería lo que se llama circulación pulmonar. Necesito que llegue la sangre desoxigenada al pulmón en cuestión para que se oxigene en los pulmones, ¿vale? Todas estas arterias pulmonares que llevan sangre desoxigenada, no olvidaros, ¿vale? Que en el caso, bueno, que llamamos arterias a todo lo que sale del corazón y venas a todo lo que entra. Pero en este caso, la mayoría de las arterias llevan sangre desoxigenada. La mayoría de las venas llevan sangre desoxigenada. Pero si le ponemos el adjetivo de pulmonar, hacen todo lo contrario. Con lo cual, una arteria, esta como la pulmonar, que debería llevar sangre desoxigenada, lleva sangre desoxigenada, ¿vale? Recordamos, viene de la vena cava superior e inferior a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y esa sangre desoxigenada tiene que llegar a los pulmones, porque la tenemos que oxigenar. Entonces, llega a los pulmones, se ramifican arteriolas, las arterias forman lechos capilares, y todos estos lechos capilares envuelven los alveolos pulmonares, que es donde se produce el intercambio de gases. ¿Qué gases intercambian? Muy fácil. Oxígeno que está en la sangre, perdón, oxígeno que está en el aire que se ha inspirado, y el dióxido de carbono que se encuentra en los glóbulos rojos, que es un componente celular de la sangre y que está especialmente diseñado para llevar estos gases respiratorios. Entonces, ese intercambio de gases se produce en el alveolos pulmonar, y gracias a eso, la sangre se vuelve a oxigenar otra vez. ¿De acuerdo? Entonces, esa sangre oxigenada retorna a la parte izquierda del corazón, ¿vale? A la aurícula izquierda, a través de lo que se conoce como venas pulmonares, que son cuatro, ¿vale? Vienen dos en pulmón, estas que tenemos aquí, vamos a ver si consigo verlo. A ver, aquí, uff, cuánto lío. Bueno, vamos a echar un poquito más para atrás, ahí estamos, ¿vale? Pues tenemos aquí una vena pulmonar inferior izquierda, vena pulmonar inferior derecha, y si lo vemos por atrás, lo vemos en esta más fácil. Y aquí tenemos las, perdón, estas son las, aquí tenemos las venas pulmonares derecha, izquierda, ¿vale? Pues la superior y la inferior, y llegan todas a la aurícula izquierda, ¿vale? Lo vemos ahí, más o menos, vamos a intentar consultar cosas ahí para que se nos vea bien. Bueno, el arcovórtico no lo voy a dejar ahí, eso sí, tío. ¿De acuerdo? Entonces, nada, llega todo aquí a nuestra aurícula izquierda, ¿vale? La aurícula izquierda conecta con el, bueno, aquí no sale, pero bueno, el ventrículo izquierdo. Esto ya lo veremos más en detalle cuando veamos el corazón. Y, pues, todo esto, es decir, desde que la sangre es oxigenada llega a la parte derecha del corazón, es impulsada a los pulmones, se oxigena y vuelve a la parte izquierda del corazón, es lo que se conoce como circulación pulmonar, ¿de acuerdo? Y es necesaria para oxigenar la sangre. ¿Qué hacemos ahora? ¿Ya tenemos la sangre oxigenada? Pues nada. El lado izquierdo del corazón lo que va a hacer es impulsar esa sangre oxigenada a través de una gran arteria que se conoce como la aorta, y esa arteria grandota que tenemos ahí, que aguanta tanta presión porque es muy, muy elástica, es súper elástica, lo que va a hacer es distribuir esta sangre oxigenada al resto del cuerpo, ¿vale? Entonces vemos que se forma como una especie de arco, un arco aórtico que se llama, ¿de acuerdo? Entonces este arco va a distribuir la sangre oxigenada entre la cabeza y las extremidades superiores por un lado, y por el otro lado va a distribuir la sangre oxigenada, ¿vale? A través de la aorta descendente, perdón por el trozo que le he quitado, ¡Uy! Esta persona no va a recibir sangre oxigenada, vaya. Bueno, en una persona normal con su aorta descendente completa, la sangre oxigenada llega tanto al abdomen como, pues aquí tenemos la cintura, aquí tenemos la cintura, ¿de acuerdo? Y aquí pues a las extremidades inferiores, ¿de acuerdo? Entonces la cintura pélvica, perdón porque no conseguía yo recordar, llega a la cintura pélvica y de ahí se distribuye a las extremidades inferiores. ¿Qué es lo que pasa después? Porque esta en la sangre oxigenada va por arterias grandes, ¿vale? Al resto de, pues, de extremidades superiores, órganos, etcétera, las arterias se empiezan a ramificar en unas arterias más pequeñitas llamadas arteriolas, y de esas arteriolas se ramifican capilares que forman lechos capilares, donde se va a dar el intercambio de, tanto de nutrientes como de gases, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a hacer? Distribuir el oxígeno por el resto del cuerpo. Y ese resto del cuerpo, pues va a generar un dióxido de carbono, fruto del metabolismo celular. Entonces, esa sangre se va a desoxigenar en los lechos capilares y tiene que retornar de nuevo al corazón. ¿A través de qué lo hace? Pues de las venas, ¿vale? Tenemos aquí las venas, por ejemplo, ¿vale? Que recogerían esa sangre desoxigenada y la llevarían de nuevo, ¿vale? Esto es una forma resumida de explicar esto, porque luego hay sistemas porta y cosas un poco más complejas que habría que mencionar. Pero bueno, en términos generales, se realiza el intercambio de nutrientes, gases, productos de desecho con todos los tejidos del cuerpo y la sangre se desoxigena, ¿de acuerdo? Entonces, esa sangre desoxigenada retornaría una vez más a nuestro punto de partida, que es el lado derecho del corazón, ¿de acuerdo? A todo ese circuito este último que hemos mencionado es lo que se conoce como circulación sistémica, ¿de acuerdo? Entonces, cosas importantes que hemos visto, que la circulación de la sangre es cerrada, porque en ningún momento la sangre sale de los vasos sanguíneos, hacia ninguna parte, ¿de acuerdo? Lo único que hace es filtrar cosas, filtrar sustancias, es cerrada, es completa, porque hace una vuelta completa, ¿de acuerdo? Desde hemos empezado en nuestra parte derecha del corazón y hemos terminado en el mismo sitio. Y es doble, ¿por qué? Porque tiene dos circuitos, los mencionados, el pulmonar por un lado, para oxigenar la sangre, y el sistémico para distribuir ese oxígeno para el resto del cuerpo. Bueno, con esto yo creo que ya hemos podido terminar simplemente mencionar que nuestras amigas las arterias, esas tan elásticas que vamos a ver y vamos a explicar en el próximo vídeo, son muy elásticas y son capaces de aguantar la presión enorme que genera el corazón sobre sus paredes y siempre salen de los ventrículos, ¿vale? Pues recordad la pulmonar, la arteria pulmonar que salía del ventrículo derecho y la aorta que sale del ventrículo izquierdo. Mientras que las venas que recogen esa sangre desoxigenada, en ocasiones vena cava y oxigenada, venas pulmonares del otro circuito, siempre van a parar a las aurículas. Es decir, las venas van a las aurículas, las arterias salen de los ventrículos. Y con esto hemos terminado. Bueno, para el próximo vídeo pues voy a explicar un poco lo que son la anatomía de los vasos... Bueno, no, para el próximo vídeo tenemos previsto hablar de la composición de la sangre, que es bastante importante. Para ello voy a utilizar unos materiales que hay en OpenStacks Universities, que es una plataforma web donde podéis descargar gratuitamente todos los libros que tienen. Están en inglés, pero los materiales son buenísimos, son libres, se pueden utilizar. Y eso son, junto con nuestro libro que estamos utilizando para los que dais clase conmigo, este libro de anatomía de Victoria Tilde, Anatomía Aplicada, pues vamos a continuar nuestro curso. Así que nada, os espero para el siguiente vídeo.